Enseñame Señor tu senda, y haz que por ella pueda siempre andar. Permíteme pues que la prenda, y que tu amor me alumbre sin cesar. Camino de Santidad con el hermano Omar Duaret. Isaías 35, 8 dice, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. El que anduviera por este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Sosténme tu Señor, guíame tu Señor, por el camino de la eternidad. Sosténme tu Señor, guíame tu Señor, quiero alcanzar la gran felicidad. En esta ocasión, tengo un predicador invitado en el programa. Es el hermano Mayla Torre. Quiero de una buena vez entrar en la palabra del Señor, porque tenemos bastante para sacar a la luz. En el Evangelio según San Juan, capítulo 3, estaremos leyendo del primer verso en adelante. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto, de cierto, te digo que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto, de cierto, te digo que el que no naciera de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Que Dios añade una hermosa revelación y unción a esta palabra. En esta tarde nuestro tema es la redención del hombre, la redención del hombre, amado hermano. Y quiero decirles, amado hermano, que este pasaje bíblico es un pasaje muy torcido por las sectas, amados hermanos, que enseñan la regeneración y salvación por medio del bautismo en agua, amados hermanos. Pero cuando usted lee este pasaje cuidadosamente, usted se da cuenta que el bautismo en este pasaje, ni por cerca anda el bautismo en esta conversación. ¿Qué es lo que Cristo le está explicando a Nicodemo, amado hermano? ¿Cuál es lo que es lo que está confundiendo a Nicodemo, amados hermanos? ¿Está Nicodemo confundido en cuanto al bautismo? ¿O está Nicodemo confundido en cuanto a cómo nacer del espíritu, amados hermanos? Porque ese es el tema de ese capítulo, cómo nacer de nuevo. Nicodemo, Jesucristo le dice, tú tienes que nacer no solamente del agua, pero tienes que nacer del espíritu también. Nicodemo le dice, ¿cómo puede un hombre siendo viejo, cómo puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre? Así que Nicodemo está confundido, ¿cómo es que yo puedo nacer otra vez? ¿Y qué es lo que hay en el vientre de una madre al estar embarazada, amado hermano? ¡Agua! ¡Agua, amado hermano! Las mujeres, amado hermano, aumentan 30, 35 libras, amado hermano, cuando están embarazadas, hermano. El niño pesa 7 libras. ¿Dónde están las otras 30 libras, hermano? ¿De qué son? ¡Agua, hermano! ¡Nacemos en agua! El nacimiento natural es en agua, amado hermano. Cristo le está diciendo, tú no solamente necesitas tener un nacimiento natural, pero tú necesitas tener un nacimiento espiritual para poder entrar en el reino de Dios. Nicodemo no está confundido del bautismo. Nicodemo está confundido de cómo nacer otra vez. Por eso Cristo le dice, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua, nacimiento natural en agua, como nacemos en agua, y del Espíritu tiene que tener otro nacimiento. No puede entrar en el reino de Dios. Por eso le dice, vuelve y le repite, Cristo, lo que es nacido de la carne es carne. Lo que tiene un nacimiento natural en agua es natural, es carne. Pero lo que es nacido del Espíritu es Espíritu. Por eso te dije que os es necesario nacer de nuevo del Espíritu. El bautismo, amado hermano, en esta conversación no anda ni por cerca, amado hermano, ni Nicodemo ni Cristo tenía nada que ver en esta conversación. En cuanto al bautismo, hermano, tiene que ver con nacimiento. Cómo es que tenemos un nacimiento natural en agua, y cómo es que tenemos un nacimiento espiritual, porque sin los dos nadie puede ver el reino de Dios. Entonces, Marcos 16, 16, dice que el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo, mas aquel que no creyere será condenado. Amado hermano, nunca se ha preguntado usted por qué es que no dice el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo, mas el que no creyere y no fuere bautizado, ese será condenado. ¿Por qué será que no lo dice, hermano? Porque lo que te condena no es que no te bautice, lo que te condena es no creer. Aunque te bautices 20 veces y te vuelvas campeón de natación, creer es lo que salva. Por lo tanto, no creer es lo que te condena. Por eso es que estás solo. Dios entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que creyere fuese salvo. Los que se bautizan son creyentes, amado hermano, no empíos, creyentes, ya salvo. El bautismo es una manifestación, una demostración de la fe que ya te ha salvado. Un acto de obediencia y buena conciencia, como dice el apóstol Pedro, en 1 Pedro 3, 21. Pero no somos salvos por actos, no somos salvos por obra, como dice Efesios 2, del 8 al 10. Todos los ríos del mundo, todos los potomas del mundo no serían suficientes para limpiar tus pecados, amado hermano. Pero una sola gota de la sangre redentora de Cristo Jesús es lo único que un hombre o una mujer necesita para el perdón de sus pecados. La inmersión en agua de un creyente es como una señal de una nueva vida, cambiada y ya regenerada, que testifica de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo Jesús, según Romanos 6, del 1 al 6. Como toda doctrina cristiana, amado hermano, el bautismo tiene sus raíces en el Antiguo Testamento. Los sacerdotes hebreos observaban ciertos ritos de purificación por medio de agua, según Levíticos 16. Pero con los siglos, estos ritos fueron cambiando. El grupo de judíos en Qumran, por ejemplo, guardaban un énfasis muy grande en la santidad y el bautismo por inmersión. Muchos historiadores creen que Juan el Bautista estuvo con ellos algún tiempo antes de comenzar su ministerio público. Pero el propósito del bautismo de Juan era de preparar a la gente para el bautismo de Cristo. Marcos 1.8 Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Juan 1.33 Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, Sobre quien tú veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, Ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Cuando Jesús entra en la vida de un creyente, el Espíritu Santo, con su presencia purificadora, derrama su poder sobre ese creyente y lo santifica en un bautismo espiritual, el bautismo de Cristo. Por eso, algunos que fueron bautizados por Juan el Bautista, necesitaban ser bautizados otra vez, porque no conocían quién era Cristo y ni siquiera habían oído del Espíritu Santo. Hechos 19, del 1 al 6. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corintio, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Vea bien, note bien, apúntelo. No le pregunta, ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando os bautizasteis? No. Dijo, ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Esa es la pregunta, porque ahí es donde se recibe el Espíritu Santo. Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces, ¿en qué pues fuiste bautizado? En el bautismo de Juan, dijo Pablo. Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús el Cristo. Amado hermano, el problema no era que ellos estaban bautizados, mal bautizados, el problema es que ellos todavía no habían creído en Cristo. Ni siquiera habían oído, no conocían a Cristo, ni siquiera habían oído del poder del Espíritu Santo. Por eso el apóstol Pablo les explica, mire, el bautismo de Juan era con el propósito de que ustedes creyesen en aquel que vendría después, en Jesucristo. Cuando oyeron esto, entonces fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Jesús, luego del bautismo, vea bien, porque el problema no era nombres y fórmulas, hermano. El problema era que no habían creído en Jesús todavía. Por eso Pablo les habla de Jesús. Entonces, luego del bautismo, vea bien, porque aún en el bautismo no habían recibido el Espíritu Santo todavía. Luego del bautismo, habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lengua, y profetizaban. Por eso fue que algunos fueron, que habían sido bautizados por Juan el Bautista, necesitaban ser bautizados otra vez. No por fórmula, pero porque no conocían quién era Cristo Jesús. Amado hermano, el nombre de Jesús no era ningún secreto, como esta gente enseña, hermano. Jesús quiere decir Josué, amado hermano. Jesús es el griego de Josué. En hebreo es Josué, amado hermano. Como María en griego, es Miriam en hebreo, amado hermano. Josué era uno de los nombres más comunes en Israel, amado hermano. Apolos, un hombre tan usado, tan poderoso en la predicación y en su testimonio, que el apóstol Pablo lo pone al mismo nivel que él mismo. Él lo pone a su par, a su mismo nivel. En primera Corintios 4.6, el apóstol Pablo está diciendo que Apolo es como él, amado hermano, tremendamente usado por Dios, poderoso en la predicación. Sin embargo, en Hecho, capítulo 18, del 24 al 28, dice, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Mire, este hombre, que era tremendo en la palabra de Dios, usado por Dios poderosamente, su entendimiento fue ampliado, fue más perfeccionado, su entendimiento de Cristo fue más perfeccionado, en otras palabras, su doctrina fue más ampliada. Sin embargo, amado hermano, nadie lo mandó a bautizarse en el nombre de Jesús. Nadie lo mandó a bautizarse otra vez, amado hermano. Hay un solo bautismo, amado hermano. Él no tuvo que bautizarse otra vez, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Su bautismo, amado hermano, no era lo más importante. Lo más importante, era que aunque solamente conocía el bautismo de Juan, conocía quién era Cristo Jesús. Eso es lo importante. Por eso, ni Pablo, ni Pedro, ni nadie lo manda a bautizarse otra vez. Para el apóstol Pablo, amado hermano, el bautismo era una señal visible, una manifestación de tu obediencia y fe, como lo era la circuncisión en el Antiguo Testamento. Colosenses 2, 11 y 12. En él también fuiste circuncidado, con circuncisión, no echa mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso, carnal, vea bien, en la circuncisión de Cristo, la cual es, sepultados con él en el bautismo. La circuncisión del Antiguo Testamento, esa señal visible, de que tú perteneces al pueblo de Dios, es reemplazada por el bautismo, en el Nuevo Testamento, según el apóstol Pablo, Colosenses 2, 11 y 12. En la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitado con él, mediante la fe, en el poder de Dios, que le levantó de los muertos. Así que soy resucitado mediante la fe, y el bautismo es una señal, y las señales no salvan hermano. Romano 4, 9 al 11, porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia, ¿cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión? O sea, ¿estando en el bautismo, si fuera en el Nuevo Testamento, o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Recibió la circuncisión como señal, así es que recibimos el bautismo, como señal, como sello de la justicia, de la fe, que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe también le sea contada por justicia. El bautismo para el apóstol Pablo es una señal, un sello de la fe, que ya te ha sido contada por justicia delante de Dios. ¿Y será que el apóstol Pedro concuerda con el apóstol Pablo, amado hermano? Para el apóstol Pedro, el bautismo en agua es una manifestación de tu arrepentimiento y fe. Vea bien, Hecho 2.38 Pedro les dijo, Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Vea bien, porque el arrepentimiento es lo que inicia el perdón de los pecados. El bautismo es una manifestación visible de tu profesión de fe, en la muerte y resurrección de Cristo Jesús. En otras palabras, los que se bautizan son personas ya salvos. Por eso, el apóstol Pedro les dice que se bauticen para el arrepentimiento de pecados. Esa palabra para es en el griego e-i-s, eis, ais, de donde los americanos sacan la palabra ais, ojos, mirada. En otras palabras, Él le está diciendo, bautícese cada uno, habiendo visto el perdón de vuestros pecados. Bautícese cada uno por el perdón de vuestros pecados. Eso es lo que el apóstol Pedro le está diciendo, amados hermanos. Bautícese cada uno, habiendo visto, ais, mirada, habiendo visto el perdón de vuestros pecados. Este verso, tan manoseado por los Jesús solos, no está diciendo lo que ellos proponen en cuanto a la fórmula bautismal tampoco. Porque cuando Él dice, en el nombre de Jesucristo, esa palabra en, es bien importante. Porque en el griego es epi, e-b-i, con acento, epi, que quiere decir sobre. Al traducirse literalmente, amados hermanos, lo que Él está diciendo es, bautícese cada uno de vosotros sobre el nombre de Jesucristo. Con lo que viene todavía a quedar más en claro, que Pedro no estaba haciendo una alusión a una nueva fórmula bautismal, sino a la autoridad con que el bautismo debía ser administrado. La autoridad de Cristo, que Él delegó a su iglesia para bautizar. El apóstol Pedro, amados hermanos, no se va a contradecir él mismo, primera de Pedro, uno dieciocho y diecinueve, sabiendo que fuiste rescatado. ¿Qué fue lo que te rescató? Con la sangre preciosa de Cristo. La sangre preciosa de Cristo es lo que te ha rescatado, no el bautismo. Eso es lo que enseña el apóstol Pedro, primera de Pedro, uno dieciocho y diecinueve. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Eso es lo que te ha rescatado, eso es lo que ha perdonado tus pecados. Y el apóstol Pedro no se va a contradecir para ir a enseñar otra cosa en otro lugar, hermano. Primera de Pedro, tres veintiuno, el bautismo que corresponde ahora a esto nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. El tema de ese capítulo, amado hermano, es cómo mantener una buena conciencia delante de Dios. En el capítulo tres, verso dieciséis de primera de Pedro, el bautismo nos ayuda, nos salva en esto, porque es un acto de obediencia a sus mandamientos, es una señal visible de nuestra convicción y buena conciencia para con Dios. Pero no nos salva en el sentido que perdona nuestros pecados o lava nuestros pecados, porque dice, no quitando las inmundicias de la carne, o sea, el pecado, no quita el pecado, primero de Juan 2.16 y Gálatas 5.16.17 dice que nuestro cuerpo es el centro de nuestra inmundicia del pecado. Y aquí nos dice, Pedro, que el bautismo no quita nada de eso. Es un acto que manifiesta tu salvación. Es un acto de buena conciencia y obediencia. Es un acto de fe. Pero no es un acto de salvación. El único acto de salvación fue el acto que Cristo cumplió en la cruz del Calvario. Las obras de obediencia demuestran tu fe, pero la sangre de Cristo es lo único que puede quitar las inmundicias del cuerpo, el perdón de tus pecados. Efesios 2, del 8 al 10, dice que es por gracia que soy salvo. Por gracia soy salvo por medio de la fe. Esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Tú no podías hacer nada para ganártelo. Es un regalo de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Amado hermano, no hay obra que tú puedas hacer para salvarte. No hay obra que tú puedas hacer para tener tus pecados perdonados. Nada, nada. Y la última vez que yo busqué en el diccionario nada es igual a nada. Es nada. Porque lo que te salva, lo que perdona tus pecados, no es un acto que tú haces, sino el acto que Cristo Jesús ya hizo en la cruz del Calvario cuando lo crucificaron. Amén. A pesar de todo esto, los Jesús solos enseñan que la salvación viene por medio del batismo en agua. Amado hermano, eso es un acto, eso es una obra de fe. Porque si continúa diciendo Efesios 2, 8 al 10, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo para buenas obras. En otras palabras, no somos salvos por buenas obras, pero somos salvos para buenas obras. No somos salvos por el bautismo, pero somos salvos para el bautismo, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ellos enseñan que ese bautismo es lo que salva y que tiene que llevarse a cabo pronunciando el nombre de Jesús. En otras palabras, hasta que un creyente no sea bautizado pronunciando el nombre de Jesús, está totalmente perdido. Va en camino al infierno, tal y como que nunca hubiese creído, hermano. Y por ahí andan asustando a la gente con esta doctrina. Por ahí andan asustando a la gente con esta doctrina porque su único deseo es derrobar miembros de las iglesias, hermanos hermanos. Jesucristo dijo, guardados de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por su fruto los conoceréis. ¿Y cuál es el fruto de los Jesús solos, hermanos? Son precisamente ese fruto. Ese es el fruto de los Jesús solos que se han dado a conocer por su hambre de robar ovejas. Por su fruto los conoceréis. Lobos que solo quieren devorar las ovejas de los rebaños. Ese es el fruto de los falsos profetas, dice Jesucristo. Ese es el fruto de los Jesús solos. Y usan sus doctrinas como tácticas para asustar a las ovejas y robárselas, hermanos. Escuchaba yo al pastor de ellos en una ocasión diciendo que el bautismo era lo que salvaba y que tenía que ser en el nombre de Jesús y todo el que no ha hecho eso no tiene sus pecados perdonados, está muerto en sus pecados y va para el infierno. Y agarró una llamada y le preguntan joven y el ladrón en la cruz ¿fue salvo o no fue salvo? Claro que sí fue salvo, dice él. Pero él no fue bautizado. Oh, sí, fue bautizado. Claro que sí fue bautizado. Pero ¿en qué Biblia leyó usted eso? Hermanito, miren, no está escrito así, pero él estaba bañado en sangre. Él fue bautizado en sangre. Me preguntaba yo, amado hermano, Dios mío, Señor, ¿qué es eso? ¿De dónde será que este hombre saca tanto disparate, hermano? ¿Y lo habrá leído en algún lugar? ¿O se lo inventa así en el aire para salir del apuro, hermano? Me preguntaba yo. Y comencé a recordar un tratado que tenía de un hombre que había salido de la iglesia católica romana. Él había escrito un libro demostrando los errores de la iglesia católica romana a la luz de la Biblia. Ese tratado me recordó también que la iglesia católica romana en el 1995 publicó el edicto oficial de sus doctrinas que no se había publicado por más de 400 años. Comencé a leerlo para ver qué es lo que enseña la iglesia católica romana en cuanto al bautismo en agua y averigüé lo siguiente, amado hermano, en el edicto oficial de la doctrina de la iglesia católica romana. En el 1546 formaron la siguiente doctrina en el siglo XVI. Dice así, el bautismo es el primer y más grande de todos los sacramentos para el perdón de nuestros pecados. Nos une con Cristo quien murió y resucitó y nos da el Espíritu Santo. Así que lo primero que aprendí es que los católicos enseñan que sin el bautismo en agua no podemos recibir el Espíritu Santo. Luego aprendí el bautismo dicen ellos el bautismo no solamente nos purifica de todo pecado pero nos hace una nueva criatura hijos adoptivos partícipes de la naturaleza divina miembros de Cristo coherederos con Él y templos del Espíritu Santo. Así que aprendí también que ellos enseñan que el bautismo es lo que purifica todos nuestros pecados lo que nos lava de todos nuestros pecados. Todo esto que le estoy leyendo amado hermano está en el libro o el catecismo de la Iglesia Católica 1995 por el Papa Juan Pablo Pablo VI y el Sagrado Vaticano II amado hermano de ahí es que estoy leyendo. La tercera cosa que aprendí en cuanto a lo que enseña la Iglesia Católica es el del bautismo en sangre. Ellos son los que enseñan eso amado hermano. Dice así en el párrafo 1258 del catequismo de la Iglesia Católica el bautismo en sangre así como el deseo de bautizarse trae los frutos del bautismo sin haberse cumplido el sacramento. Así es como ellos tapan eso del ladrón en la cruz amado hermano. Así es como ellos lo excusan. Y al leer esta doctrina del bautismo en sangre amado hermano me preguntaba yo si los otros Jesús solos sabrán que su pastor aprendió su doctrina de la Iglesia Católica Romana hermano. Es risible escucharlo atacando la Iglesia Católica Romana un momento y al otro momento enseñando lo mismo que enseña la Iglesia Católica Romana. Este grupo de falsos maestros que andan asustando a los pobres inocentes por ahí ni siquiera saben que en la Iglesia Católica Romana la que enseña que el bautismo es lo que salva. Y esto es una gran demostración de lo mal informado y lo indocto que son hermano. Por eso digo que es risible escuchar sus ataques contra la Iglesia Católica Romana porque están atacando sus propios padres. Comparten con la Iglesia Católica Romana la doctrina más esencial y más importante de toda la Biblia. La doctrina de la salvación sin el bautismo no podemos recibir el Espíritu Santo enseñan ellos. Vea bien porque la Biblia demuestra que eso no es así. Hechos 8 del 12 al 16 dice pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el Evangelio del Reino de Dios y el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios enviaron allá a Pedro y a Juan los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. así que ya habían sido bautizados en el nombre de Jesús y no han recibido el Espíritu Santo todavía. El bautismo no se los dio hermano y aquí no pueden decir los Jesúsos que están mal bautizados porque ahí dice lo que a ellos les gusta. Así que no es que estén mal bautizados y sin embargo no habían recibido el Espíritu Santo. Tuvieron que venir de Jerusalén los apóstoles para orar por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Vea bien Hechos 10 44 48 Mientras aún hablaba Pedro el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo porque los oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro ¿Puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Vea bien hermano no han sido bautizados el apóstol Pedro los quiere bautizar pero dice el apóstol Pedro ya han recibido el Espíritu Santo igual que nosotros Aleluya ya habían recibido el Espíritu Santo sin embargo todavía no se habían bautizado y dice el apóstol Pedro que tenían el Espíritu Santo como él como él como nosotros han recibido el Espíritu Santo luego dicen que el bautismo es lo que nos purifica de todo pecado eso es lo que enseña la iglesia católica también párrafo 1265 del catecismo de la iglesia católica dice el bautismo no solamente nos purifica de todo pecado pero nos hace una nueva criatura amén el libro de Juan 129 dice he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo ahora yo quiero hacer una pregunta ¿cómo es que los corderos en el antiguo testamento expiaban los pecados del pueblo bautizando la gente o derramando su sangre amado hermano Jesucristo nunca bautizó a nadie para el perdón de sus pecados Jesucristo derramó su sangre en la cruz del calvario para el perdón de nuestros pecados y esto es un principio bíblico tan básico y tan fundamental que me quedo atónito me parece increíble que a estas alturas pueda haber gente que no entienda esto gente que interpreta la biblia a la luz del libro de los hechos pero amado hermano tiene que ser al revés tenemos que interpretar el libro de los hechos a la luz del resto de la biblia así es que se estudia la palabra hermano Dios salvó a miles por medio del apóstol Pablo y como era que lo salvaba por medio del bautismo no amado hermano estas menospreciando el sacrificio de Cristo cuando dices que el bautismo salva haces vana la cruz de Cristo cuando dices que el bautismo salva primero de Corintios 1 17 dice el apóstol Pedro no me envió Cristo a bautizar me envió a predicar el evangelio no con sabiduría de palabra para que no se haga vana vana la cruz de Cristo Cristo no lo envió a bautizar porque el bautismo no es lo que salva si el bautismo fuese lo que salvaba a la gente lo hubiera enviado a bautizar lo envió a predicar el evangelio de la cruz porque ahí es donde está la salvación y el poder de Dios para salvar y eso es lo que él dice en Romano 1 16 no me vergüenzo del evangelio porque ahí está el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree y cuál es ese evangelio hermano que si se bautiza que si te bautizas en el río Potomac te puede salvar si tú te pudieses salvar bautizándote Cristo se hubiese quedado en su casa no tenía ninguna necesidad de venir a derramar su sangre si tú te pudieses salvar bautizándote de balde fue crucificado entonces para eso simplemente le hubiese dado órdenes a Juan el Bautista y le hubiera dicho a Juan el Bautista mira de aquí en adelante bautiza en el nombre de Jesús y todo aquel que se bautiza es salvo entonces Cristo no tenía que venir a morir haces vana vana inútil la cruz de Jesús cuando dice tal cosa por eso el apóstol Pablo dice Cristo no me envió a bautizar me envió a predicar el evangelio para que no se haga vana la cruz de Cristo por último la doctrina del bautismo en sangre amado hermano que enseña la iglesia católica hermano en el párrafo 1258 del catequismo de la iglesia católica 1995 por el Papa Juan Pablo VI y el sagrado Vaticano II vea bien el bautismo en sangre así como el deseo de bautizarse trae los frutos del bautismo sin haberse cumplido el sacramento la iglesia católica y los Jesús solo comparten esa doctrina del bautismo en sangre a pesar de que no tiene absolutamente ninguna base bíblica amado hermano el ladrón en la cruz estaba bañado en sangre sí eso es cierto pero él estaba bañando en su propia sangre y esa sangre no tenía ningún poder para perdonar sus pecados la sangre que lava los pecados del mundo no era la sangre de aquel ladrón que lo estaba bañando la sangre que lava los pecados del mundo y de aquel ladrón era la sangre que aquel cordero de Dios estaba derramando sobre la tierra la sangre bendita que el Cristo de la gloria estaba derramando sobre la tierra por aquel ladrón y por nosotros eso fue lo que le perdonó sus pecados a él y eso es lo que nos perdona nuestros pecados a nosotros por eso en la cruz del calvario Cristo dijo consumado es hasta aquí llega el acto de redención se completa aquí hasta aquí llega el poder del pecado hasta aquí llega el poder de la muerte aquí se completa el acto de la redención del hombre la obra de la redención del hombre está completa aquí totalmente en la cruz del calvario consumado es la sangre de Cristo lo que lava tus pecados Apocalipsis 7.14 dice que los redimidos han lavado su ropa y las han emblanquecido en la sangre del cordero hechos 20 28 por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo se ha puesto por obispos para apacentar a la iglesia del Señor la cual él ganó por su propia sangre no por bautismo por su propia sangre fue que él la ganó Romano 3.25 que Cristo es a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre Efesios 1.7 él es en quien tenemos redención por su sangre el perdón de nuestros pecados según la riqueza de su gracia eso es Efesios 1.7 él es en quien tenemos redención por su sangre el perdón de nuestros pecados Colosenses 1.14 él es en quien tenemos redención por su sangre el perdón de nuestros pecados 1 Juan 1.7 pero si andamos en luz como él está en luz tenemos comunión uno con los otros y la sangre de Jesucristo su hijo nos limpia de todo pecado Apocalipsis 1.5 Jesucristo es el testigo fiel al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre este grupo de falsos maestros que andan por ahí asustando a los pobres inocentes para robárselos que se las dan de que saben tanto ni siquiera sabían que la iglesia católica romana es la que enseña que el bautismo es lo que perdona nuestros pecados y nos salva el apóstol Pablo dice en el libro de los hebreos capítulo 6 del 1 al 3 que estas cosas son el ABC del cristianismo lo fundamental lo básico y ni siquiera eso pueden enseñar correctamente estos que están bajo la influencia de ese espíritu maligno llamado el espíritu del error como dice primera de Juan 4.6 pero yo quiero decir algo yo quiero hacer algo aquí yo quiero poner una grabación que me regaló una hermana amado hermano donde ellos están comenzando a ser iluminados y yo quiero poner la grabación para que nadie vaya a decir que yo me lo estoy inventando yo quiero ponerlo y vea bien lo que dice este predicador de los Jesús solos y aquí le voy a poner la grabación para que lo escuchen alabado sea el nombre del Señor desde ahora y para siempre el Señor nos ha redimido con su sangre preciosa muchos hermanos muchas hermanas son atacados por el enemigo Satanás les habla y les dice Dios no te ha perdonado pero la palabra de Dios nos dice que si estamos en comunión alabado sea el nombre del Señor la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado no nos dice que nos limpió el día que nos bautizamos sino que nos dice que la sangre de Cristo nos limpia en un verbo presente nos limpia de todo pecado lo escuchó bien amado hermano oiga bien lo que dice lo que dijo ese hombre el predicador de los Jesús solos dice el Señor nos ha redimido con su sangre preciosa y estoy hablando en sus palabras exactas que usted acaba de escuchar el Señor nos ha redimido con su sangre preciosa muchos hermanos muchas hermanas son atacados por el enemigo Satanás les habla y les dice Dios no te ha perdonado pero la palabra de Dios nos dice que si estamos en comunión alabado sea el nombre del Señor la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado no nos dice vea bien oiga bien lo que el dijo no nos dice que nos limpió el día que nos bautizamos sino nos dice que la sangre de Cristo nos limpia en un nuevo presente nos limpia de todo pecado y escuchó bien lo que dijo no solamente dijo que la sangre de Cristo es lo que perdona nuestros pecados y no el bautismo sino que dijo Satanás es el que le habla a nuestros hermanos diciéndole el que los ataca diciéndole Dios no te ha perdonado Apocalipsis capítulo 12 10 y 11 dice que Satanás es el que nos acusa de que Dios no ha perdonado nuestros pecados pero dice el verso 11 ahí mismo pero hemos vencido por la sangre del Cordero alabado sea el Señor Dios está iluminando algunos de sus hombres de los Jesús solo a esta preciosa realidad gracias a Dios este hombre de ello está entendiendo que la sangre de Cristo es lo que nos limpia de todo pecado y ojalá y él siga platicando con ellos y les siga enseñando para que suelten toda esa arrogancia orgullo y vanidad y puedan por fin venir a un evangelio bíblico y real y que dejen de estar haciendo el trabajo de Satanás el cual es acusar a nuestros hermanitos asustarlos diciéndole que Dios no ha perdonado sus pecados porque no se han bañado en el Potomac no es el Potomac mil Potomac no pueden lavar tus pecados pero una sola gota de la sangre de Jesucristo es suficiente para borrar todos tus pecados para aquellos que creen amado hermano alabado sea el Señor Dios les bendiga amados hermanos creo que ya el tiempo no alcanza para mucho más Dios les bendiga Dios les guarde la dirección electrónica del hermano May La Torre es may.latorre arroba yahoo.com may se escribe así así como se escucha todo unido y en minúscula may.latorre arroba yahoo.com enséñame señor tu senda y haz que por ella pueda siempre andar permíteme pues que la aprenda y que tu amor me alumbre sin cesar esto fue camino de santidad con el hermano Omar Duaret hasta una próxima entrega sosténme tu señor guíame tu señor por el camino de la eternidad sosténme tu señor guíame tu señor quiero alcanzar la gran felicidad guíame tu